Vamos a felicitar a los beisbolistas que nos están representando en el Clásico Mundial de Béisbol, ayer ganaron, lucieron bastante bien como caballos, así se dice, en el béisbol. Representaron con mucha dignidad a México y le ganaron a Estados Unidos, estamos hablando de los mejores beisbolistas de grandes ligas de Estados Unidos.